Una nueva mejora, que no decaiga, no peruca, nunca les falleca, las mentiras son lentas, que no me cierren de agujeros la cabeza, no más consejos, no más moraleja, las llaves están en el fondo del mar, la, la, la. Es una de las sensaciones de la música independiente, con letras de desamor, de reivindicación del perdedor de ambigüedad sexual o del que se revela dentro de su desgracia. Un cóctel explosivo, así es Banexa y en sí la vimos. Con elementos de rap y rock, el vivo de esta cantante-actriz o actriz-cantante tiene mucho de teatro, un concepto que a ella le sirve para comunicarse con el público, y aunque los más procaces dicen que no tiene voz y que su envoltorio musical no es atrayente, ella defiende su realidad. Yo escribo canciones sin pensar en el mercado, sin pensar en la industria, sin pensar en mi familia, y bueno, pues son las canciones que luego marcan un poco el estilo de música que hago. Creo que son canciones sinceras, quizá no siempre sean canciones bonitas, hay en algunos casos alguna canción que puede resultar un poco de mal gusto, pero entiendo que es como una crónica de la realidad que vivo y bueno, eso es lo que hago en mi música. Con un look muy cercano al de Amy Winehouse, todo el espectáculo de Banexa parece estar al servicio de la transgresión.